de las comunicaciones del día de hoy que queríamos entablar con Emily Horst que está realizando una práctica muy particular que se va a realizar este domingo 17 de marzo a las 18 horas en la Capilla Histórica, así que le damos la bienvenida y la saludamos. Hola Emily, bienvenida a Buenavista Radio. Hola, buenos días. Ahí está, bueno. Bueno, comentar un poco sobre las actividades que se van a realizar este fin de semana aquí en nuestra querida localidad de Ríos Ceballos y una actividad muy particular que tiene que ver con la yoga y la música en vivo. Sí, les comento. Dale. Estamos organizando este evento, es una práctica muy sencilla, muy accesible a todos. Ah, bueno. No requiere tener experiencia previa, cualquiera que tenga interés se puede acercar, llevar su colchoneta, su mantita y participar. Bueno, es una práctica que sugiere como abrir los sentidos, ¿no? Como la combinación de la música en vivo con la respiración y las posturas, hace que esta práctica tenga como una sensibilidad más profunda, ¿no? A nivel de los músculos, a nivel de los huesos y también a nivel de la atención plena, ¿no? Claro, bueno, ¿y ahí hay algún público específico en edades, digo, o es abierto a todo el público en general? Es abierto a todos, no importa la condición física que tengan, pueden acercarse, es abierta absolutamente a todos y todas. Bueno, la gente va a ir, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? La gente va a ir, supongamos que vamos con la mantita, con la colchonetita y va a haber música, música en vivo. Es una música, yo hago la música, yo soy violinista, también tengo el arpa, tengo varios instrumentos y también con el canto. Entonces, mi música es muy suave, como para acompañar la práctica esta, ¿no? Y es muy tranquila, produce como una sensación de bienestar, ¿no es cierto? Y para disfrutarla. Qué bueno. Y también va a estar Lara Fortina. Lara Fortina es mi compañera de práctica, ¿sí? Que me ayuda a organizar esto. Nosotras venimos ya haciendo estos encuentros en un quillo, hace como un año veníamos. Todos los meses hacemos en diferentes lugares. Y bueno, ella hace la parte de, va guiando las posturas. Son posturas muy fáciles y uno se va conectando con el cuerpo para ver hasta dónde va realizando la postura. No es para nada difícil, es muy tranquilo. Bueno, qué buena es una invitación bien particular, ¿no? Para este día domingo. Hacele a los vecinos, vecinas que están escuchando en este momento la radio, que le hagas la invitación, que los invites, les invites para que puedan participar. ¿Cómo tienen que hacer? ¿A dónde pueden llamar? ¿Cómo comunicarse? ¿Cuánto va a costar? Bueno, pueden avisar a mi teléfono. No sé si doy mi teléfono por el aire. Sí, o también lo pueden ubicar en el Facebook, ¿no? Hay un Facebook donde están pegando esta información, ¿no? Sí, en mi Facebook yo estoy difundiendo, Emily Horst, Emily con I latina, las dos, y el apellido es H-O-R-E-C-T. Y, bueno, hay afiches también por el pueblo, por acá por Río Ceballos. Sí. Y si no, también pueden ir directamente, porque como el espacio es grande, no hay problema de que no entren todos, digamos. Pueden llegarse directamente, lo que sí les pedimos, sí o sí, la colchoneta. Ah, bien. Cualquier colchonetita que tengan, porque, bueno, nosotras tenemos algunas, pero no para todos. Y, bueno, alguna mantita si llega a ser frío para la parte de la relajación. Qué bueno, buenísimo. Bueno, perfecto, entonces. Y una contribución voluntaria, dice también acá veo en el flyer, que nos han enviado. Sí. No es excluyente, o sea, es simbólico, ¿no es cierto? Nosotras hacemos esta propuesta porque nos encanta, nos entusiasma brindar esto, a ponerlo al acceso, ¿no?, de todos. Y, bueno, antes de finalizar, yo también quiero expresar mi profundo agradecimiento al apoyo del área de cultura de Río Ceballos, que, bueno, desde un primer momento, bueno, nos atendieron con suma predisposición y, bueno, apertura a esta propuesta que es como nueva, ¿no? Perfecto. Bueno. Bueno, Emily, estaremos ahí, ya por lo menos algunas fotos rescataremos y esperemos que toda la actividad se realice de la mejor forma, ¿no?, y que la gente que acuda sea mucha. Y eso también un llamado, una invitación para que sea este fin de semana. Te agradecemos mucho el contacto con la radio, Emily. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día. Ahí está.